Bueno amigos, hoy es día de ventas, hoy van a tener un día de trabajo nuestro van a ver cómo juntamos dinero para seguir viajando un armonioso atardecer que hace mis sombras crecer el viento me acarició y el mar bañando mis pies y una mirada de gente inesperada de manos que me ayudan al pasar y esos pasajes que van llenando el alma que nunca vas a olvidar Siempre quise conocer, soñé con la libertad Cambié mi forma de ver, cambié mi forma de estar Con esta hermosa vista, Maru ya está preparando ahí su paño con las pulseras miren las cosas bonitas que hace Maru Y hoy estamos arrancando el día sin caja porque no tenemos cambio entonces dijimos bueno vamos a arrancar de 0 a 0 y las cosas están bastante redonditas igual es como que no hay que dar mucho cambio así que vamos a ver cómo nos va hoy, arrancamos en 0, vemos en cuánto terminamos Y bueno gente, allá hay movimiento de este otro lado todavía no, es muy temprano es muy temprano para que haya un movimiento y bueno amigos, hoy es jueves tenemos jueves, viernes, sábado y domingo esos cuatro días para trabajar a full y poder juntar el repuesto que nos hace falta para el tren delantero de la camioneta y seguir el viaje y obviamente acá lo tenemos a Draguito dando su aguante de esta manera bueno amigos, ya está finalizado el armado del puesto son día y media de la mañana y así arrancamos como no va el día de hoy la segunda vez que me levanto porque este cuadro me parece que no se quiere aquí está parado, está cansado no sé qué le sucede ahí tiene que quedarse vos tenés que estar ahí sonriendo a la vida bueno amor ¿cómo ves el panorama de hoy? ¿qué va a ser hoy solamente? ¿qué va a suceder? un excelente día laboral excelente día laboral tenemos que cambiar la homocidética y la casoleta del amortiguador así que yo estoy re motivada por eso ha hecho toda una mecánica ya sabe los nombres de los repuestos ya reconozco los ruidos le digo no, no es el ruleman no, a ver, dejame que escucho un ruido bajame la música que le escuchas el ruido no, no, no le digo a ver, toca el embrague, saca el embrague y yo te digo si es con embrague o sin embrague encima compartimos el ruido porque la casoleta el ruido que hace es del lugar de ella y la homocidética es de mi lado así que de dos lados el ruido es diferente sí estamos ahí renegando con la camioneta bueno, ahora estamos acá proyecto comprar repuestos así que va a ser un excelente día se te volvió a caer el cuadrito otra vez se cayó el cuadro se cayó para atrás bueno, ya comenzamos un para arriba a 10 puntos porque ya tenemos un hermoso día no hay viento está espectacular y bueno y hay gente eso es lo principal que haya gente bueno amigos pasaron 20 minutos hicimos mil pesos a ver si lo ven ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? acá está tequi, 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 tequi ahí está draguito bueno amigos nuestra segunda venta ya vamos a 2.500 pesos y bien, bien, bien vamos que llegamos a la meta vamos que llegamos a la meta bueno lo que se vendió fueron puseras fueron conitos de incienso también tenemos bolsitas de la mascota lo que llevan para hacer sus necesidades tenemos eso así que bueno tenemos variedad de cosas y la gente viene se acerca y le nada llama la atención y mira porque tenemos muchas cositas lindas para para mostrarles ahora mientras hago una pulserita que acabo de vender y la quiero reponer les quiero contar así como nosotros viajamos y dentro de la traffic hay un montón de huellas de gente que se los fue cruzando no en el camino porque ponen su granito de arena en la mesa también porque una de las o sea las bolsitas que tenemos de las mascotas de las cuales vendimos una recién nos la regaló Alicia y Hugo de Minas Uruguay siempre que cuelgo sus bolsitas me acuerdo de ellos son una pareja adorable adorable es poco son unas perritas que son divinas son maravillosas la verdad que miren que siempre conocemos gente muy maravillosa en viaje pero nunca te acostumbras a que siempre sea increíble y me acuerdo que en Uruguay llegamos en Minas estábamos muy tristes por todo lo que estábamos pasando y demás y nos han tratado de una forma pero parecía que ellos estaban recibiendo un familiar que nos venían hace un montón si es verdad de verdad encima nos vienen siguiendo desde el principio del viaje desde el principio del viaje y es increíble todos los que fueron sufriendo junto a nosotros la ruptura de la camioneta y muchas cosas que hemos pasado en viaje y es re lindo es re lindo eso que compartan eso con nosotros y nosotros con ellos a la vez es más el video con el que compartimos con ellos va a aparecer acá arriba del cual firmamos muy poquito porque Hugo no quería que lo grabemos Hugo a Alicia los extrañamos un montón los queremos un montón yo sé que están mirando quiero ver tu comentario Alicia que estás ahí pendiente de nuestros videos bueno amigos hacemos una pausa y les quiero recordar que nos pueden ayudar un montón un montón suscribiéndose si no están suscritos compartir nuestros videos con familiares y amigos que nos ayuda un montón a seguir creciendo en esta comunidad enorme y para poder también seguir con estos videos y compartir esta experiencia esta aventura con ustedes que nos encanta nos encanta y bueno gente para los que nos preguntan como chicos podemos hacer para colaborar con el viaje en la descripción de cada video tenemos las opciones que ustedes pueden entrar y hacer bueno amigos terminó el día laboral lo levantamos porque ya estaba oscureciendo son las 7 de la tarde exactamente y desde que arrancamos el día a las 10 y media hicimos 1 2 3 4 5 6 6.150 pesos señores y hubo unas compras por mercado pago creo que fueron algo de 2.000 pesos 2.500 o sea que en total hicimos 7.000 6.700 8.000 casi 9.000 pesos en el día de hoy estuvo flojito igual eso si lo admitimos estuvo flojo hubo muy poca gente pero bueno se movió se movió y esto suma suma un montón mañana mañana viernes la vamos a romper para ver más gente y el clima va a ayudar porque hubo un poquito de viento eso también a veces se complica pero nada lo positivo que se vendió eso está bueno bueno gente y el objetivo principal son más o menos entre los respetos que tenemos que comprar tenemos un gasto de 30.000 pesos o sea que tenemos ese objetivo de juntar esa plata y tenemos un tiempo hasta el lunes porque queremos aprovechar el fin de semana acá en Madrid para hacer esa plata así que bueno ese es el objetivo día uno estuvo bien pero bueno pudo haber sido mejor pero bueno queda viernes sábado y domingo tres días en esos tres días tenemos que llegar a los 30.000 gente bueno amigos nos empezamos a mover bueno ya bueno lo primero que hicimos buscar algún lugar para comprar para la cena vamos a cenar a contra un fideo con una salsita algo sencillito pero muy rico si mal muy rico y bueno y ahora empezamos a hacer las compras vamos a buscar un lugarcito para acomodarnos a cenar hacer un poco de lugar porque digo para hacer lugar para hacer tiempo quisiera decir no y lugar también tenemos que acomodar la chata si porque estamos unidos que nos va y porque digo hacer tiempo porque donde estamos nosotros estacionados para vender ahí está lleno de auto entonces es el lugar donde teníamos pensado ser noche ya que es una zona que se ocupa muy rápido el estacionamiento si por ese motivo vamos a volver un poquito más tarde y bueno vamos a estacionar y mañana ya prepararnos para trabajar si 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 allá va a ser un gran día de trabajo mañana nos va a ir 10 10 puntos 10 de 10 todas las pilas bueno y nosotros hicimos un trato como yo soy la que se encarga de hacer las artesanías Sergio va a estar en el puerto yo mañana me tengo que ocupar de reponer todo lo que se vendió hacer pulseritas a full y que nuestras manguitas exploten de pulsera para que la gente tenga un montón policía ay me distraje gente un montón de policías que paso cuando había gente en el piso en serio no mentira había había sangre había unas motos no me asusté me tengo que encargar de más policías no esta es una moto con la lucecita parpodeando me tengo que encargar de de hacer muchas pulseritas para que la gente tenga la posibilidad de elegir digamos de la manga que hay que elija la que más le gusta los días efectivos de venta no dependen solo de nosotros hay que tener en cuenta varios factores externos que haya gente a quien venderle que nos permitan vender y el clima buenas amigos buenos días día 2 de este gran de esta gran meta y así arrancamos la mañana ahora vamos a desayunar Maros se fue a comprar fue a comprar algo para desayunar y obviamente para el gordito y bueno arrancamos el día con todo está hermoso el día no hay no hay viento eso es muy pero muy bueno y bueno vamos a aprovecharlo a full a full bueno amigos empezamos a contarle como va el día arrancamos bueno tuvimos venta eso fue bueno y bueno lo malo es que va a haber viento muy fuerte rafaga 70 km es algo que que no se está moviendo la mesa y Maros va corriendo a taparla y ahora se vuela la mesa se vuela la mesa no no pero bueno recién me estaba contando hace como yo me lleve a caminar a draguito y Sergio me contó que se volaron los cuadros las macetas algunas manguitas como gente miren la mesa nuestra es de aluminio son esas que se pliegan de aluminio es súper súper liviana y una ráfaga más o menos una ráfaga medianamente fuerte si vuela todo todo así que bueno esta parte de acá entre todo no es tan livianito los cuadros esta vasijita que tenemos acá pero bueno la fuerza del viento arrasa con todo así que bueno gente a veces esto nos pasa cuando bueno no podemos vender por algo del clima o porque nada no te dejan porque no no se puede en ese lugar y bueno tenemos que o porque no hay gente también entonces tenemos que lidiar con eso y a veces se nos complica entonces uno puntualmente no sabe si que día va a vender porque sucede esta cosa por eso cada vez que nosotros vendemos decimos nos tiene que ir espectacular porque no sabemos que va a pasar mañana es muy inestable no es que vos tenés un sueldo fijo por vender entonces todos los días no tiene que ir bien por ejemplo ayer nos fue medio pelín si y hoy estamos complicaditis pero bueno mañana será otro día en toda casa si si bueno pero bueno vamos a meterle toda la onda vamos a levantar ¿qué pasó? mucho viento vamos a levantar porque se va a borrar todo por la mesita y se va a borrar toda la mesita de los niños bueno bueno gente levantamos justito a tiempo ahora les voy a mostrar nuestro parabrisas se empezó a llenar de gotitas de agua así que lo mejor que podemos hacer un día como hoy para no perderlo al 100% es frenar en algún lugar bonito disfrutar y ponernos a producir para que nuestra mesa mañana explote de cositas y que todo lo que no vendimos hoy lo podamos vender mañana y bueno al fin poder juntar el objetivo que tenemos que es para la homocinética y la casoleta del amortiguador brutal el clima amor si 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 empezó a llover gente justo al tiempo estamos hablando para que no te ves estás muy negrito ahí te ves no ahí te ves me veo si si no me bueno me quemé con el sol acá en madre justo estamos hablando con Maru que cada vez estamos pegando bien al clima porque me acuerdo que antes era una cosa que nos agarraba el agua y no nos daba tiempo a nada y se nos terminaba mojando prácticamente todo y nada era un tema y ahora como que estamos encontrando el punto donde decimos un viento este viento si hay que matar bueno pero hoy bien porque en el ratito que estuvimos decimos 1 1500 2000 2100 2200 2300 pesos bueno y nos regalaron algo para la merienda si donde está así que zafamos la merienda bueno no me acuerdo pero que son raspaditas una raspadita me he dado cien de raspaditas nos regalaron así que bueno ya tenemos para el mate ya ha solucionado ese tema y ahora lo que vamos a hacer vamos a buscar un lugar como dijo Maru para bueno con un clima así para hacer producción gente bueno gente encontramos su lugar ya nos pegamos una ducha aprovechamos hoy que bueno levantamos por el tema del viento nos pegamos una duchita y nos venimos acá a este sector para también un poco refugiarnos del viento y bueno para estar estacionado en un lugar tranquilo y poder hacer producción y mientras tanto tomamos unos mates ya estoy tengo el agua caliente el mate y estas son las raspaditas que nos regalaron raspaditas sanjuaninas quedas estoy acá calentando un poquito bueno y esta es la comida que sobró de anoche y Maru de este lado está trabajando mientras miro una novela como una viejita está fuco una pulserita y una serie y por este otro lado está draguito acostadito bueno poipoy bueno amigos finalizamos los días de venta y bueno teníamos otro una meta bueno no la pudimos completar tuvimos otro teníamos jueves viernes sábado domingo cuatro días de venta para poder juntar esa meta esos 30 mil pesos para los respuestos que pasó trabajamos solamente dos días de esos cuatro días el jueves que nos fue muy bien el viernes hubo muchísimo pero muchísimo viento es más llovió un poco el sábado vendimos el sábado si nos fue bien tuvo medio flojo y el domingo la verdad el domingo para atrás no hubo nada nada de ventas así que bueno nada logramos juntar 15 mil pesos en esos dos días de venta de los cuales esos 15 fueron destinados a la NASPA y para la consulta veterinaria para Drago que bueno no se asusten que es una consulta de rutina para que él y nosotros nos quedemos tranquilos que él está bien que no tiene nada y nada también para controlar su peso bueno gente y es así la verdad que hemos tenido días buenos hemos tenido días malos pero bueno a veces siempre se compensa pero nada es así la vida del viajero y la verdad que esta vida no tiene no tiene precio bueno amigos así que nos despedimos de Madrid hoy estamos en un nuevo lugar con un poco de lluvia y frío y bueno en el próximo video no te lo podes perder porque en ese lugar que llegamos el nuevo lugar que llegamos nos pasó de todo esa misma noche nos pasó de todo pasamos muchas cosas pero bueno acá estamos acá estamos y vos te vas a enterar en el próximo video que es lo que pasó y cómo lo pudimos resolver chao una caricia de sol un gran nombre que es lo que pasa y eso .